Esta imagen es la pierna y esta es la otra pierna. Y entre las dos piernas, una punta que sobresale. Coger, no me mentirá. Puntita, manoncita. 100%. ¿Ya compró las cositas? Milagroso. Nada. 100%. Con esta ecografía, a comprar. A comprar. Todas las cositas ya. Ya puede estar comprando las cositas para el Bishap. Sigamos examinando. Ahora vamos a ver al bebé. Veo un bracito por acá. El otro brazo. Vi una pierna. Este buencito largo es el fémur. La otra pierna. Sus dos piernas. Los pies. Veo un piecito por acá. Recuerda que en la genética me dijo. Tranquila, no voy a ser el pie grande. Solamente está un inflamado huevo así. No, pero yo sí veo que está en zapatón. Sí, sí. No sé. Usted me dijo que no. Claro, en la genética está pues. Lo que pasa es que en la genética todos se ven de pies grandes. Pero ya cuando ya tienen 23 semanas, 24 semanas. Se ve el pie y sí, es zapatón. Voy a preguntar a mamá cuánto calza. Doctor, la verdad yo sufro para conseguir calzado. 40. Un poquito menos. No, no. 39. El bebé ha heredado los pies de mamá. Va a ser de pies grandes. No, no. No, no. No, no.